Para vos, Viviana, así que bueno, claro, para vos me podía hacer de otra manera y me agradecimiento, bueno, a todo el apoyo que nos da, así que bueno, vamos a cantar el tema La Colorada La Colorada Te va a encantar, te vas a emocionar Es un buen tema La Colorada La Colorada La Colorada Non cita ya nada La Colorada La Colorada Siempre está armada La Colorada La Colorada La Colorada Non cita ya nada O la Colorada La Colorada La Colorada Siempre está armada Ella sabe que habla Es una diva concha Ella sabe contestar No, no le caigas Esa es muy especial, no le importa qué digan, es la reina del bla bla y le vamos a cantar La colorada, la colorada, la colorada no se está sanada, la colorada, la colorada, la colorada siempre está armada La colorada, la colorada, la colorada no se está sanada, la colorada, la colorada, la colorada siempre está armada Mueve la cabeza, habla despacito, se mueve su besito y bla, bla, bla Mueve la cabeza, habla despacito, se mueve su besito y bla, bla, bla Mueve la cabeza, habla despacito, se mueve su besito y bla, bla, bla Mueve la cabeza, habla despacito, se mueve su besito y bla, bla, bla Se le ve jodas Muy bien, se le ve Y vi todo lo que pasa Si Es la tía, baby Muy bien, muy bien La chlorada, la vida de la chlorada La chlorada no se llama nada La chlorada, la chlorada La chlorada siempre está mal La chlorada, la chlorada La chlorada no se llama nada La chlorada, la chlorada La chlorada siempre está mal Ella sabe que habla Es una de las cosas que pasa Para contestar No se llama nada Ella sabe que habla No le importa el día Es la reina del blan Y le vamos a cantar La chlorada, la chlorada La chlorada, la chlorada La chlorada no se llama nada La chlorada, la chlorada Siempre está mal La chlorada, la chlorada La chlorada no se llama nada La chlorada, la chlorada La chlorada siempre está mal Mueve la cabeza, habla despacito Se mueve suavecito y bla 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 Mueve la cabeza, habla despacito Se mueve suavecito y bla 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 Mueve la cabeza, habla despacito Se mueve suavecito y bla 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 Mueve la cabeza, habla despacito Se mueve suavecito y bla 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 La chlorada, la chlorada La chlorada no se llama nada La chlorada, la chlorada ¡Aguanten la riquita que abrazo!